Frank González es investigador de Laboratorio de Ecología Urbana de la UNED y con su experiencia destacó números que dejan claro la riqueza natural con la que se cuenta en la región sur del país. La exuberancia tanto en flora como en fauna son impresionantes. La región Brunca está vivida básicamente en dos grandes áreas, que es la parte baja, más de características de zona marino-costera y la parte alta, que es principalmente los valles de General Cotobrús y el Piedemonte de la Cordillera de Talamanca y por supuesto toda la vertiente pacífica de la Cordillera de Talamanca. Para darles algunos números, por ejemplo, tenemos el parque nacional más grande que tiene Costa Rica y uno de los más grandes de América Central en la región Brunca, que es el Parque Internacional de la Amistad. Cerca de 200.000 hectáreas de bosque continuo. Tenemos cerca de 3.000 especies de flora únicamente en el Parque Internacional de la Amistad. Sabemos que hay poco más de 1.000 especies de flora también en el Parque Nacional de Chiripó. Tenemos cerca del 50% de la biofauna que existe en este país, que es posible ser vista en estas áreas protegidas. Tanto en las partes altas como en las bajas, cuando hablamos de la zona costera, la belleza tiene un gran valor, comentó este especialista. La riqueza biológica es altísima, en términos de recursos naturales, esta es una región privilegiada. Tenemos esta Cordillera de Talamanca, que es básicamente una conexión entre los dos grandes sismos, desde el norte y el del sur, ¿verdad? Ahí converge una gran riqueza natural y por ende la belleza escénica, paisajística, biológica que tiene la región Brunca es absolutamente maravillosa, por lo que le aporta la parte alta y por lo que aporta también la zona marino costera. Con todo este panorama queda claro que el potencial turístico que se tiene en esta parte del país es muy importante, aunque siempre hay cosas por mejorar. En términos de turismo yo creo que nosotros tenemos un altísimo potencial, hay una serie de elementos que hay que mejorar y por los que el Estado debe procurar mejores condiciones, principalmente en términos de infraestructura vial, accesibilidad para el turismo, pero sin duda tenemos una de las, o estamos en una de las regiones biológicamente y culturalmente más ricas que tiene el país. También con tanta belleza y riqueza de flora y fauna, la conservación juega un papel preponderante y el trabajo tiene que ser constante. Tenemos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es la entidad responsable de la gestión y manejo de las áreas protegidas. Recordemos que Talamanca es básicamente un conjunto de áreas protegidas, en ese sentido hay una buena presencia del Estado en términos del manejo y la conservación de los recursos naturales, pero es particularmente importante la relación que existe entre el Estado a través del SINAC con la sociedad civil. Aquí existe y se maneja muy bien ese modelo de responsabilidades compartidas. No es únicamente responsabilidad del Estado de hacer la gestión de los recursos naturales, sino que también interviene de manera muy efectiva la sociedad civil, desarrollando alternativas de sustento económico que tienen un enfoque de conservación. ¿Cómo ha llegado la gente a ese punto? A través de esa relación histórica que se maneja con el SINAC como instancia del Ministerio de Ambiente. Bellezas naturales que caracterizan a la región sur de Costa Rica. Bienvenidos a beim